Tenga alguna cota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. 134 votos afirmativos, 119 negativo, cero abstención. Y si sobe, resultado afirmativo. Sí, diputado Pichetto. Sí, presidente, al oficialismo le pedimos que tenga alguna cota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo tratan de recetar algunas propuestas y ganar, no hay que perder, hay que ganar. Muchas gracias, diputado Pichetto.